El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Erick González Sánchez, informó que luego de poco más de una semana de la desaparición de un pescador de 66 años de edad en la laguna de Amela del municipio de Tecomán, el pasado viernes 14 de abril, fue suspendida la búsqueda. Explicó que esta en su momento se constituyó con personal de Protección Civil Estatal y Municipal, el DIFE Estatal y grupos voluntarios. Se estuvo apoyando con embarcaciones, se les donó combustibles, se les donaron alimentos. Por otro lado, en rueda de prensa Francisco Javier Almazán Torres, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, reconoció que en Colima sí se ha dado el robo de transporte de carga. El caso más reciente, el ocurrido el 10 de abril de 2023, en donde sujetos armados abordaron al chofer de un tractocamión, despojándolo del vehículo y de la mercancía cuando transitaba por la localidad de Los Asmoles, municipio de Colima. Incluso con el apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, tengo entendido, se logró la recuperación del vehículo y parte de la mercancía, si es que no me equivoco. Y sí, efectivamente, eran paneles de un alta gama. En otro orden de ideas, aclararon que la denuncia registrada durante el periodo vacacional por parte de turistas sobre la presunta localización de una mano humana cerca de las playas de Cuyutlán, en realidad, se trató de una aleta de tortuga. Después de haberse hecho los peritajes, el dictamen resultó ser que se trataba de una aleta de quelonio, de una tortuga. Son muy similares a las del ser humano, pero por las características de longitud y de falanges. Karina Solano, Meganoticias.